Buenas tardes amigas y amigos. Hoy en este hermoso día les quiero enseñar a preparar la rellena en salsa verde. Aquí tengo la rellena. La rellena aquí en nuestro pueblo pues la hacen muy sabrosa, ¿ve? Le ponen papa, le ponen cáscara de naranja, le ponen arroz, le ponen chilaca y eso le da... Ah, y aparte le ponen mejorana o ruda. Eso es lo que también le da mucho sabor a la rellena. Bueno, entonces la voy a preparar en salsa verde. Aquí tengo medio kilo de rellena. Tengo chile y el tomate. Le voy a poner poquito chile porque la rellena como ya viene con chilaca, está un tantito picocita, pero para poderla hacer en salsa verde pues la tengo que poner un chile. Bueno, ahora voy a hacer, voy a moler la salsa con su ajo y su cebolla. Esta comida es muy, muy sencilla y también es muy sabrosa. Cuando se compra la rellena, pues hay que procurar comprarla delgada porque hay una que está muy gruesa, entonces al rebanarla y echarla a la salsa se desbarata. Que también queda sabrosa, pero es mejor así que quede la tripa delgada para que no se desbarate en la salsa. Pues voy a licuar la salsa. Ya tengo mi cazuela en la, en el fuego y le vamos a poner poquito aceite. No vamos a poner mucha porque... Para que la comida no quede muy grasosa. Vamos a poner unas rodajitas de cebolla. Para que, para sofreírla. Ya tenemos nuestra cebolla citronada. Le vamos a poner la salsa. Vamos a poner la salsa. Vamos a tratar que la salsa no esté muy floja, sino que esté un poquito espesa. Para que, para que tenga buen sabor. Le ponemos la sal. Le ponemos unas dos ramitas de laurel. Y lo dejamos sazonar. Ya pasaron diez minutos de que empezó a sazonar. Le vamos a poner la... La rellena. Y lo dejamos sazonar otros cinco minutos. Pues ya está lista la... La rellena. Está... Deliciosa, la verdad. Le apagamos el fuego y está lista para servir. La verdad, yo les recomiendo esta... Comida porque está deliciosa. Y como les dije desde un principio, es muy económica. Porque la rellena no es muy cara. Le agrada el platillo que les... Que les preparé. Bueno, pues muchas gracias por ver mis videos. Y gracias por apoyarme. Y que Dios los bendiga. Y estén bien de salud todos aquellas personas que me ven. Gracias. Gracias.